indigno de su cargo editorial el colombiano es posible que pocos antioqueños sepan quién es juan david duque garcía y no es un reproche al fin y al cabo es uno de aquellos personajes que pasan por la administración pública con más pena que gloria a pesar de que lo honraron con un cargo de gran importancia en la alcaldía de medellín un puesto al que muy pocos le dan la oportunidad de llegar como es ser el secretario privado del alcalde incluso tuvo el privilegio de ser alcalde encargado duque no ha hecho mayor mérito para ser recordado pero corresponde hablar de él porque será el protagonista hoy de un hecho histórico por primera vez se votará una moción de censura en el consejo de medellín en contra de un miembro del gabinete del alcalde se trata de un procedimiento que tiene un carácter de indignidad para el citado si las dos terceras partes del consejo llegan a votar en contra suya deberá renunciar la alcaldía en tiempos de quintero ha tenido siempre un grupo de nueve o diez concejales que votan a su favor eso no quiere decir que todo esté definido a favor de duque porque con el reciente cambio de péndulo político no se descarta que los concejales aprovechen la oportunidad de sacudirse y de darle un último mensaje simbólico a la ciudad de que no todo vale y es que juan david duque no sólo ha incurrido en posibles irregularidades que se están investigando sino que ha hecho gala de una particular soberbia y de respeto a las instituciones y a la ciudad de medellín a duque como que le pareció que no tenía que atender los llamados que le ha hecho el consejo ha fallado 18 veces que lo han convocado a comisiones accidentales de todas esas ausencias en cinco oportunidades ni siquiera consideró necesario excusarse como si estuviéramos en una dictadura y el mandatario pudiera ir a su aire o como si él fuera un ser privilegiado que no tiene que rendirle cuentas a las instituciones de la democracia a la plenaria del consejo también la dejó invisto no llegó a una situación de control político y la excusa que dio fue que tampoco creíble que la plenaria no se la aceptó sus fallas de asistencia se notaron aún más porque apenas hace unos meses duque había publicado en su instagram un post en donde agradece al consejo de medellín por haberle hecho un reconocimiento que me hace hijo adoptivo de medellín esta vez se llegó puntual a la corporación para recoger su diploma el concejal alfredo ramos es drástico en su juicio juan david duque es un señor que vino de bogotá no sabe nada de medellín y llegó a ser secretario privado de daniel quintero simplemente porque es cómplice de la corrupción el secretario privado no sólo ha dejado plantado al consejo parece que tampoco considera que los ciudadanos son dignos de que le responda a sus derechos de petición incluso perdió tutela en doble instancia por no entregar la información sobre fondos fijos caja menor suya y del alcalde y tiene un incidente de desacato que no ha cumplido por desatender la tutela el caso que lo tiene contra la pared es el de los fondos fijos más conocido como el escándalo de la caja menor que son aquellas platas de las cuales una oficina dispone para usar a su discreción en asuntos de menor cuantía pero que en la administración de daniel quintero se convirtieron en verdaderas fortunas gastadas como menuda ya hemos contado y ciudadanos como la abogada tributarista gloria jaramilla ha denunciado como decidieron hacer ferias y fiestas en la alcaldía de daniel quintero con los llamados fondos fijos juan david duque no sólo era responsable de esa caja menor del alcalde de donde más recursos se usaron en gastos extravagantes y aún no suficientemente sustentados sino que también tenía una caja menor en su secretaría duque escondió esas cuentas todo lo que pudo durante muchos meses no hubo poder humano que lo obligara a entregarlas no obstante se han ido conociendo datos que son ciertamente escandalosos por mencionar sólo dos en la caja menor administrada por duque gastaron más de 20 millones de pesos en peajes y 67,8 millones de pesos en consumos de restaurante por momentos pareciera que recogían facturas que cualquiera les entregaba para cobrar más la transparencia y el apego a las normas no son propiamente cualidades de duque a la hora de darle ese cargo de honor en la alcaldía parece que no revisaron sus antecedentes en los que aparece una demanda civil de la universidad de rosario en su contra o lo que sería peor aún si lo revisaron y a pesar de ello los contrataron no sólo tiene problemas en juzgados civiles hace un año en las afueras de la plaza mayor también se le vio envuelto en una agresión a ciudadanos que le gritaban a quintero tanto así que el equipo de seguridad de la alcaldía tuvo que contenerlo por no hablar de otras denuncias más comprometedoras que no han sido probadas aún por los órganos de investigación basta con leer el escandaloso informe que publicamos en esta misma edición en el cual correos electrónicos demuestran que tanto el entonces alcalde quintero como su secretario privado juan david duque en varias ocasiones le cobraban al erario por un mismo gasto no una sino dos veces en sus viajes se quedaban con los viáticos y pagaban de caja menor todo tipo de comidas los técnicos encargados de validar esos cobros en la secretaría de hacienda prendieron las alarmas pero sus superiores lo que hicieron fue quitar del camino a los técnicos que exigían cumplir la norma pase lo que pase esta tarde en el consejo desde ya podemos decir que juan david duque fue indigno de su cara